La hermosa sensación me hace avanzar Mi instinto nunca debo ver, dejar atrás Con música y montaña Hoy miro el cielo y quiero Celebrar Mi ruta ya pasé, mi rumbo seguiré Y a cada paso sé que soy más fuerte Así como escalar Sin miedo al avanzar No hay que parar Aunque tus piernas tiemblen Hoy aquí me siento bien Y al respirar sé por fin Todo es de largo andar Me trajo hasta aquí Y sueño un día a volar Y de por fin Y sueño un día a volar Y de por fin Yo canto, lo escuché Mi corazón y aquel Aun cuando cada día me amé Y amaba Y noches yo lloré Pensando en el dolor Por ignorar esa zona Sonrada Algo en mí se quebró Estando en la cima Me sentí con un gran dolor Pero nunca me rendí Es tiempo de volar Libre por fin Es tiempo de volar Libre por fin Nunca he pedido al cielo Que me ayude Tal vez hoy sea la primera vez Tan tanto encuentro fuerzas Que me guían Y viendo el cielo sola Y oraré Lo sé Hoy de quien más fuerte soy Cantaré mi historia Tus mujeres son mis miros Yo no me detendré Nunca el sueño es vida Siempre detrás de mi gloria El aire que respiro Dice así Mi corazón Tal vez Al seguir Ya oigo Al nuevo mar Libre Por fin Uuuu 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 Gracias a mi terreno.